Tu eres lo que soñaba yo en la vida Vida que no me alcanza pa' soñar Sueño en que mal encuentre tus besos Besos que solo a ti te quiero dar Quiero sentir el rocio de tus labios Para refugiernos en un sueño que no termine jamás Me muero por verte, mi sangre caliente Reclama tu cuerpo en la noche con tanta pasión y con loca ansiedad Bendigo mi suerte si logro tenerte Prendida en mi pecho que ardiente te grita en silencio mis ganas de amar Pide de mi vida lo que quieras Mira que todo te lo puedo dar Dame una señal desde tu alma Niña, no tengas miedo de volar Días que nos esperan de alegría Para gozar del sentimiento de este amor hasta el final Me muero por verte, mi sangre caliente Reclama tu cuerpo en la noche con tanta pasión y con loca ansiedad Bendigo mi suerte si logro tenerte Prendida en mi pecho que ardiente te grita en silencio mis ganas de amar Y si tú quieres nos sentamos tú y yo como dos niños Abrazados en la puerta del destino Esperando ser felices locamente Y para siempre Me muero por verte, mi sangre caliente Reclama tu cuerpo en la noche con tanta pasión y con loca ansiedad Bendigo mi suerte si logro tenerte Prendida en mi pecho que ardiente te grita en silencio mis ganas de amar Bendigo mi suerte si logro tenerte Bendigo mi suerte si logro tenerte Prendida en mi pecho que ardiente te grita en silencio mis ganas de amar Bendigo mi suerte si logro tenerte Bendigo mi suerte si logro tenerte Prendida en mi pecho que ardiente te grita en silencio mis ganas de amar Me muero por verte, mi sangre caliente Reclama tu cuerpo en la noche con tanta pasión y con loca ansiedad Bendigo mi suerte si logro tenerte Prendida en mi pecho que ardiente te grita en silencio mis ganas de amar Me muero por verte Me muero por verte Bendigo mi suerte si logro tenerte Bendigo mi suerte si logro tenerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!